Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Martes, martesito de fútbol y el día de hoy amigos tenemos a la selección mexicana femenil en un partidazo de semifinales y en esta ocasión amigos se mide a la selección de argentina femenil en las semifinales de los juegos panamericanos. Así es amigos, antes de comenzar con este video quiero que apoyen a la selección dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección mexicana femenil vencerá a argentina y obtendrá su pase a la gran final. Martesito futbolero y el día de hoy amigos tendremos uno de los últimos partidos de la selección femenil de estas chicas que se han rifado con todo por México y en esta ocasión amigos la selección mexicana de fútbol femenil se enfrenta a la selección de argentina en las semifinales de los juegos panamericanos. Así es amigos, quédate hasta el final de este video ya que en este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo, así que ya lo sabes vete poniendo cómodo y bueno chicos como ya se los comentaba la selección de México femenil vaya que se la ha rifado en estos panamericanos y bueno como recordaremos la selección de México viene de enfrentarse a la selección de Paraguay en su tercer partido de los panamericanos. Como recordaremos las chicas vienen de vencer 4 goles a 1 a la selección de Paraguay y bueno llegan bastante bien, llegan bastante confiadas y sobre todo llegan bastante motivadas ya que de ganarle al albiceleste a la selección de Argentina estarían obteniendo su pase a la gran final. Así es amigos, las chicas argentinas, las albicelestes no llegan tan bien ya que tienen por ahí algunas derrotas, mientras que la selección de México femenil todos sus partidos los tienen ganados y a mi parecer amigos, tiene con qué y bueno, sin duda creo que obtendrán su pase hasta la gran final. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves mi opinión? Coméntalo aquí abajo en los comentarios. Y bueno amigos, el partido de la selección mexicana femenil entre la selección de México y Argentina lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, estos partidos lo podrán ver por el canal de Panamá Sports también lo puedes ver por el canal de Marca Claro y bueno, dará inicio a las 10 de la mañana recuerden que estos partidos son bastante tempranos, 10 de la mañana tiempo de México 8 de la mañana tiempo de California de Estados Unidos